Autoridades de Huracán Recinto Las Minas realizaron una asamblea informativa con estudiantes que permanecen en la residencia estudiantil para dar a conocer sobre las actividades a realizarse en este segundo semestre lectivo, además de brindar información sobre el quehacer institucional que se efectuaron en los primeros seis meses de este año. La asamblea estudiantil se reviste de mucha importancia porque ellos son la parte medular de nuestra universidad, ellos, los estudiantes, el estudiantado en general debe conocer todas las actividades que hacemos, estar informados e informadas, pero también son partícipes de todo el quehacer universitario. Entonces compartimos lo que han estado haciendo y que van a estar haciendo en los próximos meses de cara a nuestro plan, nuestra planificación de la universidad aquí en el recinto Las Minas. A la comunidad estudiantil se le informó sobre las actividades que se contemplan en los currículos de cada carrera, tomando en cuenta lo establecido en el régimen académico, además de informar sobre el plan de prácticas tanto de actividades curriculares como extracurriculares que se enfocan al fortalecimiento de los perfiles profesionales. Como academia hemos abordado lo que tiene que ver precisamente con la gestión del currículo de cada una de las carreras, haciendo énfasis un poco en lo establecido en el régimen académico que tiene que ver con el proceso de matrícula y cómo se va a desarrollar el currículo en este segundo semestre según el plan de estudio. Una de las cosas en las que hemos hecho énfasis también es en el plan de prácticas tanto de actividades curriculares como de las actividades extracurriculares que están enfocadas al fortalecimiento del perfil profesional de cada uno de los estudiantes. Y aquí está relacionado con la disposición de los muchachos y muchachas de participar en todas aquellas actividades extracurriculares que hemos venido desde la gestión de vicerrectoría haciendo con las instituciones y las organizaciones de nuestro municipio para que los muchachos puedan con el acompañamiento docente y de las coordinaciones de área ejecutar ese plan de actividades. Asimismo, se expuso sobre los derechos, deberes y obligaciones de la comunidad estudiantil y se realizó el plan deportivo con estudiantes becados. Se les brindó la carta de compromiso que es la que ellos firman para estar en este internado que son varios los requisitos que ellos tienen que cumplir, el reglamento de becas que también es algo que aplica para todos los becados de las diferentes becas que son cuatro de las becas internas, becas especiales, becas de aranceles, entre otras. También se les compartió un poco del reglamento estudiantil como parte del proceso de inducción para que los estudiantes hagamos cumplir nuestros deberes pero también saber cuáles son nuestros derechos como estudiantes. Más para los becados internos, estamos en la promoción del deporte con los estudiantes ya que pocos de los becados internos de las mujeres en este caso les gusta participar en actividades deportivas y hoy el propósito es que puedan salir dos, tres, cuatro equipos en las diferentes disciplinas. Estamos comprometidos a que toda la comunidad estudiantil pueda participar en esta séptima temporada de la Liga Universitaria Estudiantil. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.